el mejor recuerdo de mi infancia historia compartida por anabel escrito y adaptado por tenebris para relatos de horror mi nombre es anabel y actualmente vivo en el sur de argentina en un pueblo que no quiero decir su nombre por respeto a mis amigos y vecinos este lugar a pesar de que estamos en medio de una época moderna tiene un pensamiento bastante retrogrado sobre todo esto pasa mucho con las mujeres si nos atrevemos a usar un escote o minifalda está murmurando de que somos prostitutas en fin decidí mandar este relato con la esperanza de que quien escuche tenga un pensamiento diferente igual de diferente como lo tenía mi padre era un tipo de pocas palabras con la gente desconocida pero nunca lo fue conmigo se divorció de mi mamá cuando yo era muy pequeña a diferencia de muchos él asumió la responsabilidad de cuidarme y hasta el día de su muerte nunca me hizo falta nada mi padre era un hombre extraordinario y desde que era niña lo había escuchado hablar de un mundo que existía detrás del mundo visible en uno de sus épicos viajes conocí méxico un bello país lleno de mucha cultura y misticismo nunca supe de dónde conocía tanta gente pero donde llegábamos siempre nos recibían con mucha amabilidad también fuimos a alemania lugar en donde conocí a un hombre llamado anatoly hombre tosco sacado de un libro de tolkien regresando a mi viaje a méxico por la ruta 180 entrando la noche vi a lo lejos una luz luego otra hasta que de pronto eran muchas más yo pensé que podía tratarse de unos habitantes de algún pueblo pero mi papá enseguida sacó la posibilidad de que fueran brujas esas brujas no son como las que ves en los vídeos de youtubers esas donde ellos mismos contratan actores para que fincan ser estas criaturas esto era totalmente diferente yo no le hice mucho caso porque siempre pensé que eran cuentos para mantenerme interesada mi mamá por su parte decía que mi padre estaba loco y que sus fantasías lo llevaron a alejarse de la realidad cuando llegamos a nuestro destino nos estaba esperando una mujer y a pesar de su edad avanzada aún mantenía una notoria belleza física abrazó a mi padre y alcancé a escuchar que le dijo no estuviste la última vez él sonrió sin ahondar demasiado y simplemente contestó sí bueno ella es mi hija la señora se me quedó viendo como se me estuviera examinando de la nada puso su mano en mi hombro y me preguntó ella no ha venido a visitarte de mediato mi papá intervino y contestó por mí diciendo que no le he pedido que no vaya a buscarla mi hija merece tener una vida normal sin duda fue una de las pláticas más raras que he escuchado mi papá solía hablar de una bruja y dice que se llamaba babayaga según él esta bruja en algún momento de mi vida iba a traerme un regalo siempre le pregunté de qué regalo se trataba luego de quedarse pensativo su respuesta era la misma para cada persona siempre es un regalo diferente al día siguiente de la llegada decidí recorrer el lugar como cualquier otro turista tomé fotos y me alejé más de la cuenta y como no conocía a los alrededores me terminé perdiendo llegué a un pequeño mercado y le pregunté a un muchacho que acomodaba refrescos como volver a la casa de la señora el joven me miró con cara de enojo y susto a la vez señorita está bien escapó de ahí acaso me preguntó no no yo vine con mi papá soy de argentina y estoy de visita lo que pasa es que me perdí el muchacho siguió viéndome raro como si no me creyera entonces llamó una señora que parecía que era su mamá con malos modos la mujer vino a verme y ya era muy vieja y le costaba trabajo andar sin tanto rodeo solamente me dijo mira muchacha no sé quién seas tú o tu padre pero lo mejor que puedes hacer es irte de ahí si tu padre está con esa mujer es porque ya dejó de ser humano no preguntes más y si ya estás afuera aprovecha para alargarte puedo jurarles que no entendí absolutamente nada de lo que estaba pasando les agradecí los consejos y cómo pude encontrar el camino de regreso a aquella casa una vez ahí le platiqué lo que me dijeron la señora y el chico mi padre parecía bastante despreocupado me contestó que yo ya sabía que la gente ve mal algunos estilos de vida y eso era en cierto modo normal al principio de los tiempos los hombres temían en la oscuridad una vez que encontraron cómo borrarse de ella el equilibrio cambió animales algunas personas matan por supervivencia pero la mayoría de las personas obtiene sus cosas por avaricia muy incrédula esta explicación como tantas otras que solía decerme mi papá me fue a dormir esa señora cocinaba carne como nunca volví a probar en mi vida les puedo jurar que era un verdadero manjar tuvimos una buena velada entre risas y un par de anécdotas que desconocía de mi padre ya durante la madrugada desperté por unos ruidos muy extraños parecían susurros suspiros y jadeos primero pensé que se trataba de algún animal pero luego comprendí que mi padre y la señora le dieron rienda suelta la pasión estaba por quedarme dormida cuando volví a despertar con un pensamiento cómo era posible que mi papá tuviera una noche tan desenfrenada él era un hombre bastante mayor e incluso para caminar tenía que usar un bastón en su vida solamente había conocido el trabajo duro no supe cómo fue que logró darle esa noche a la mujer pero en fin al día siguiente llegó a la casa una pareja con una niña ésta tenía unos 6 a 7 años aproximadamente se trataba de un viejo amigo de mi padre que igual que nosotros era argentino pero se había enamorado de méxico y se había quedado a vivir en el país el aire de pronto se volvió melancólico este encuentro duró pocas horas y la despedida fue muy triste la sentí como si nunca se fueran a volver a ver cuando de nuevo cayó el sol y pensando que la noche de lujuria se daría de nuevo me quedé despierta no pasó nada entre ellos pero al mirar por la ventana vi que los dos estaban caminando bajo la luz de la luna llena estaban sin ropa y me levanté de la cama y entre gritos les pregunté a dónde iban pero ninguno de los dos me contestó ambos siguieron caminando hacia la oscuridad del bosque de donde los perdí de vista sentí mucha desesperación en un acto impulsivo corrí alcanzarlos y me adentré con ellos en la maleza me arrepentó mucho de haberlo hecho porque a partir de entonces nada fue igual vi que la señora y mi papá ya no eran los mismos eran criaturas humanoides que estaban cambiando de forma supe que era mi papá porque reconocen su muñeca una pulsera que nunca se quitaba no sé bien cómo describir la forma de estos seres pero ni la mejor película de terror podría representarlos al borde del colapso salí corriendo de ahí en sentido contrario corría hasta que ya no pude respirar y perdí el conocimiento cuando desperté ya eran las cuatro y media de la tarde mi padre estaba a un lado de mí con un gesto de preocupación en el rostro yo no sabía qué decir o cómo verlo desde ese momento en adelante hija este mundo no es para ti de la misma manera que no lo entendió tu madre muchas veces quise que comprendiera lo que soy pero ya ves la mente de los hombres es necia tengo la necesidad de alimentarme como todo el mundo y de no serlo podría morir todo ocurre a cambio de algo cuando conocí a tu mamá yo ya estaba metido en esto te acuerdas en nuestra casa pasaban cosas como sombras y ruidos inexplicables bueno ahí está la respuesta te quiero lejos de esta vida este es mi último acto como ser humano y esa semana fue la más tensa que puedo recordar regresamos a argentina pero la forma de ver al mundo cambió por completo mi papá falleció anunciando su muerte poco después se sentó en una silla enciende un puro y se sirvió un whisky sin nada más se despidó de mí dejó de respirar en ese momento de hecho pensé que estaba jugando pero su corazón había dejado de latir lo último que me dijo fue que en su celular había una carpeta con mi nombre su deseo fue que cuando falleciera lo viera junto con mi madre luego de que falleciera me fui de la casa la de mi madre porque no aguantaba estar ahí lo que había en la carpeta prefiero dejarlo como un secreto son cosas muy personales entre nosotros pero también tiene que ver con la verdadera naturaleza de mi papá el día de hoy puedo decirles que estoy casada y que mi caso ocurren cosas extrañas de vez en cuando mi pareja dice que a veces le tiran de los pies o le tocan el hombro pero no encuentra a nadie cuando busca un responsable no se lo he dicho pero que así puedo apostar que se trata del espíritu de mi papá pues siempre le gustó hacer ese tipo de bromas espero que esta historia les guste les juro que es totalmente verídica sé que es difícil de creerla pero se abren sus mentes como decía mi padre tal vez puedan llegar a descubrir más de esas cosas extrañas que pasan alrededor del mundo